Tú que nos has mantenido unidos por el amor, sus penas y alegría, mira hoy con benevolencia, regracia con su familia y su confianza, acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz, para cargarlo con todo lo que les quiere, sus amigos, sus clientes y clientes, amigos y no familiares. Goce siempre de su bendición, porque es su vínculo de nuestro Señor. Gracias.